Tenía 2,98 gramos de alcohol en sangre. Superó en 6 veces el límite permitido, que es de 0,50. Estamos hablando de una persona en un estado desesperante de alcoholismo puro, allí en la ruta. ¿Cómo es esta relación exactamente, Rodolfo, respecto de lo que se toma y la reacción que uno tiene al manejar? Sí, para que ustedes tengan una idea. Una persona que tiene 2,98 gramos de alcohol en sangre tomó el equivalente a 4 botellas de vino o 5 vasos de whisky o 6 vasos de vodka. Las proporciones son escalofriantes porque estamos hablando de una persona que prácticamente no podía identificarse.